Te fíjese, observadores, ¿se han fijado? Julio Gutiérrez. Ahora sí me voy con Saúl López, subsecretario de Egresos. Buenos días. Buenos días, don Abo. A ver, ¿cuánto entrega el presupuesto? ¿Cuánto es lo que propuesta de ingresar, de lo que vía a ingresar y lo que se va a gastar? Sí, el día viernes, como bien lo comentamos al principio, algunos compañeros y yo fuimos a entregar lo que es el paquete fiscal denominado 2015. Ese paquete fiscal incluye lo que es la ley de ingresos y lo que es el presupuesto de egresos, acompañado de precisamente de todos aquellos tomos analíticos que la propia ley nos especifica que debemos entregar. Dentro de esos tomos, hay dos tomos, pues obviamente los principales, que es la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. La ley de ingresos contempla un monto de 48,444 millones, que si lo comparamos con el presupuesto del año anterior, trae un incremento de un 4.3. En esta parte, antes de continuar con el comentario de los datos de lo que viene en estos tomos, sí quería comentar, porque me llamó la atención, de que se comentara por parte del presidente, precisamente cuando recibió los libros, en forma posterior a la entrega que hicimos, acerca de los tomos que entregamos. Los tomos que entregamos son los que la ley, precisamente, nos obliga a entregar como ejecutivo. Entonces, en esa parte hay un tomo, que es el famoso tomo de la reconducción presupuestal. Invito al presidente y a aquellas personas que no hayan leído, a que lean. Pero a ver, permíteme, salvó el dinero, después me voy con eso, para que la reconducción exacta es algo que se da. Primero, ¿cuánto? ¿Qué significa? ¿Va a haber nuevos impuestos? No, en el presupuesto de ingresos, no se tiene contemplado ningún ingreso adicional, de hecho, no hay incrementos en forma importante, ninguna, ni derechos, ni aprovechamientos. ¿Qué incrementa? No, precisamente nada más son los incrementos, en algunos casos, de algunos servicios, pero son incrementos, ni siquiera, a veces ni siquiera por arriba de la inflación. Es decir, los incrementos que estamos proyectando, son, como bien lo sabes, la mayoría de los estados tenemos una proporción de 90-10, es decir, 90% de recursos federales y un 10% aproximadamente de recursos estatales. No estamos considerando precisamente ningún incremento en impuestos. Ningún nuevo impuesto tampoco, nada, no viene ahí, no nos vamos a encontrar con que vuelve la tenencia. Ya saben cómo se pone la gente, ¿no? Así es, así es. Definitivamente, fue una parte muy, una instrucción del gobernador, que precisamente no hubiese ningún incremento. En la última, entonces, en la última recta, y en el último año del padrecismo, ¿qué otras cosas trae, bueno, para ingresar y para gastar? Bueno, para ingresar, el año pasado todavía hubo muchas dudas, que de repente se dobleteaban cobros, es decir, la gente va a ir a pagar con un cuanto de porcentaje, no sé, a lo mejor placas, licencia. Sí, toda esa parte, repito, es más o menos el mismo porcentaje, la misma cantidad del año anterior. En la parte que se está pagando. Todo eso se mantiene prácticamente sin ningún incremento nominal, nominal, en forma ni importante. Entonces, el contribuyente no se debe de preocupar. En incrementar de un año con otro, estamos igualitos. Nada, seguro. A ver, entonces, los ingresos son lo de siempre, la tasa de recaudación y de servicios normales de este año. Así es, en algunos casos, en algunos derechos, que están indexados a lo que es el salario mínimo, o al incremento de lo que es el índice nacional de precio al consumidor, pues esa es la proporción que se incrementa, nada más. Pero los demás, así de forma, fuera de esos dos parámetros, no existe ningún incremento. No existe ningún. ¿Cuánto viene siendo eso? ¿De qué derechos son? ¿Qué derechos son? No, no, pues todos los derechos que se pagan por parte, precisamente por emisión de placas, emisión de actas de nacimiento, pues todos los servicios que cobra el Estado, precisamente a todos. ¿Cuánto es el incremento? En 4.3 es en forma nominal. ¿En forma nominal? En forma global del presupuesto de un año con otro. ¿Y los egresos? ¿En qué se va a gastar ahora el Estado? ¿Cómo va a estar distribuido y para vigilar ese gasto? Sí, definitivamente, el presupuesto de egresos, precisamente que es la parte que un servidor es el que más estamos cuidando, pues precisamente partiendo del techo del incremento del ingreso, estamos redistribuyendo ese incremento entre todas las partidas que tenemos la obligación de cubrirla. Precisamente, decíamos que el presupuesto de egresos trae un incremento del 4.3% con respecto al año anterior. Repito, son 48.444 millones el presupuesto de egresos. El crecimiento es un crecimiento muy, muy limitado en cuanto al gasto. Estamos cuidando que no incrementemos en aquellas partidas que hemos sido observados en años anteriores, de que hoy en la parte de sueldo se ha incrementado de forma sustancial. Estamos muy, muy, muy austeros en esa parte, sobre todo en materiales, servicios, toda esa parte. ¿Viene un presupuesto austero? Es un presupuesto austero. Es un presupuesto muy cuidado, porque precisamente decíamos que como no tenemos un ingreso importante, pues tampoco no podemos tener un ingreso importante. ¿Qué significa austero? ¿Va a haber recorte personal? No, no está contemplado en ninguna parte de eso. Sí hay lo que son los ajustes normales de las altas, bajas, precisamente por condiciones normales, pero no está contemplado ninguna acción en ese sentido. Habían dicho que los honorarios y que las plazas de confianza iba a haber un recorte en mismo Méndez Méndez. Bueno, después dijo sí, después que no, yo ya no lo entendí. Aquí, frente a lo que presentan en la explicación, salvo que lo leyéramos, ¿no habrá despide personal? No, no, eso no está contemplado en ninguna parte. Sí hay de que cuidamos de que haya gente que ya estuviese contratada y que por alguna razón dejara de trabajar, esas plazas ya no se están sustituyendo, precisamente nada más. ¿Y no hace falta que le meten la tijera en el último año? ¿O es porque tiene miedo las elecciones de que saben de que sí? Bueno, si no han cortado, al contrario, han incrementado la nómina, menos en este año lo harían. Pues mira, en el presupuesto de egresos que lo estamos haciendo, es un presupuesto, como su nombre lo dice, estamos tomando parámetros, el parámetro que nosotros utilizamos es el del mes de septiembre, precisamente para estimar lo que se erogaría el año siguiente. Entonces, no está contemplado ninguna de esas situaciones. No está contemplado. ¿Cuánto ha crecido? Entonces, ¿con cuántos empleados lo va a dejar, por ejemplo, el gobierno del estado este año, 2015? Mira, en la parte de lo que es la nómina, déjame buscarte aquí los datos más, para decirte con exactitud, lo que es la parte de la nómina, tenemos alrededor de 14.596, creo que son trabajadores, de lo que es directamente, de lo que son las dependencias del Ejecutivo. ¿Sindicalizados? Bueno, todo va junto, incluyendo ahí los personales eventuales, fijos y lo que es el magisterio. Son ese dato. ¿Aquí se incluyen los maestros también? También. ¿Y de la pura burocracia cuánto vendría siendo? Es decir, de los palacios, de los administrativos y... No, pues es que en ese dato que te estoy comentando, ahí van incluidos todo esto. Sí, pero podríamos tener un desloce. Sí, sí lo puedo tener. Ahorita yo nada más tengo lo que es el magisterio, pues son alrededor de... No tengo aquí números, en pesos, pero en la parte así de personal fijo, son más o menos 13.781 empleados. 13.596 del Estado. Y eventuales más o menos alrededor de mil personas. Esos son, pero son eventuales que vienen de mil años a veces. O sea, tienen mucha gente y así ha sido una forma de trabajar. Eventuales que son de confianza, es decir, honorarios. Son de confianza, honorarios, personas que por alguna u otra razón han tenido ese estatus. ¿De cuánto sueldo? Sueldo, no, no, pues es varía. Porque se dice que son eventuales buenos pagados. No, no, ahí puede haber de todo, desde el nivel uno hasta el nivel ocho. ¿Cuánto nos cuesta la burocracia? ¿Esos 13.596? 13.14.596, pues cuesta ahorita para lo que es el 2014, son 7.277 millones. ¿Y para el 2015? Es 7.049. ¿7.049 millones? 7.049 millones de pesos pagamos en salarios. ¿Son salarios? Así es, son sueldos y prestaciones. Sueldos y prestaciones. ¿Cuánto incrementó? Padres lo va a dejar entonces con 14.596 trabajadores. ¿Cuánto incrementó? ¿Con cuánto lo recibió? Fueron el dato ahí exactamente del 2009. Ahorita, es un incremento realmente que estamos buscando que no se incrementara. Andaban alrededor de 13.500, 13.600 más o menos, es lo que traíamos al principio. 13.600. Así es, o sea, realmente el crecimiento nominal no es tan importante, porque ahí estamos considerando que hay cuestiones de servicios médicos, hay cuestiones de policías, que eso por cuestiones de ley se han ido incrementando. Pero si me desglosaría, sí, que si hay más policías y hay más doctores, bueno, qué bueno. Sí, de hecho, policías sí tenemos mucho más comparado con el... Estatales. Así es. ¿Y de confianza? ¿Cuánto ha crecido la nómina de confianza? La nómina de confianza ha sido una, en los últimos años que a mí me ha tocado estar, es que estemos muy restringidos a esa parte de no crecimiento. Me dices, pero con cuánto, digo, ojalá que pudiéramos para mañana, digo, si ahorita dices que no lo traes, pero sí necesitamos esta semana saber con cuántos son los datos duros con los que va a dejar el padrecismo la administración, porque ya en cambio ganen o pierdan quién, con cuánto personal o cuánto es la tasa que lo reciben. Dices, autoridad, ¿qué gastos se van a cortar? Dices, va a haber, es un presupuesto austero, esperamos más restricciones al gasto operativo, de gasolina, no sé. Sí, de hecho, este presupuesto que hicimos en este año, para el 2015, tiene un enfoque para resultados. El enfoque para resultados es que estamos aquí en el Estado, precisamente acogiéndonos a una disposición constitucional, establecida en el artículo 134, donde se especifica que cada gasto que haga el Estado, las entes públicos, se defina precisamente para qué se está haciendo. Es decir, ya no es nada más qué y cómo, o sea, quién gasta y cómo gasta, que es la forma tradicional de medir el gasto, sino que este año le estamos agregando el para qué. Es decir, verificar cada peso que estamos invirtiendo, los resultados precisamente que se están obteniendo. Estamos buscando, hay indicadores, indicadores que se están estableciendo en cada uno de los programas y procesos que está elaborando el gobierno del Estado. En cada uno de ellos se les están incorporando indicadores. Entonces, esos indicadores vamos a estarlo digerando. Los famosos indicadores para el desempeño. Entonces, esa metodología del presupuesto basado en resultados, en este año la estamos incorporando prácticamente. ¿No había estado? Se habían hecho algunos avances, pero no habíamos avanzado tanto como este año en materia de presupuesto. ¿Es la primera vez que se aplica? Es la primera vez que se aplica en una forma más importante. Se habían hecho algunos pasos, se habían ya puesto los indicadores, pero muy pasados. Pero cómo, explícanos, por ejemplo, a quien nos escucha, dice indicador en base a resultados. ¿Qué quiere decir? Cada mes se va a evaluar lo que se está gastando, en dónde se gastó y si no sirve, se le va a quitar el dinero, se le va a costar el dinero. Exactamente, el presupuesto, se le dice que es una forma programática, es decir, que el presupuesto está basado en programas. Cada programa puede tener procesos o proyectos. Entonces, hay procesos, por ejemplo, procesos administrativos, que de cierta forma no los estábamos como gobiernos, no es aquí, es algo privativo del Estado de Sonora, que se habían estado, pues, no definiendo cuánto se está gastando en el sector educativo, cuánto se está gastando en el sector salud, pero me refiero en procesos. Los procesos de que cuánto nos cuesta una campaña de vacunación, cuánto nos cuesta una campaña de educación primaria, cada de esos parámetros que a nivel nacional e internacional nos piden, lo estamos buscando como identificar todos los gastos inherentes a ese proceso. ¿Pero cómo se beneficia el ciudadano de eso? Ah, pues, porque una vez que existiendo los proyectos y los procesos en forma ya definida, esos proyectos y procesos que precisamente los tomos que estamos mandando, vienen los procesos y los ingredientes de costo, el costeo de cada de esos procesos, viene cuánto el gobierno puede estar cumpliendo. ¿De eso se va a ahorrar? ¿De eso hay un ahorro de todos esos presupuestos? Claro, claro, porque el momento de que definimos cada uno de los procesos y proyectos en forma muy específica, muy cuidadosa, es decir, lo que le inyectamos de recursos a cada proyecto, se cuida cada peso, entonces de ahí viene el ahorro. Entonces, este año más o menos pudiera ser, con ese reproceso que se hizo, reproceso, hablo porque ya existía, pues estamos ahorrando más o menos alrededor de unos 400 millones en la redistribución de todos esos recursos. 400 millones. Más o menos. De acuerdo al desempeño, pero entonces se le quita, se redistribuye. Se redistribuye, se redistribuye. ¿Quién lo gasta mejor? ¿Quién esté gastando mejor se le da más o se le quita? Exactamente, y sobre todo que se vigila, que se forman las bases para vigilar y evaluar precisamente el ejercicio de ese gasto. ¿Algún otro recorte? ¿Gasolina, gasto comercial? En la parte de lo que son los diferentes partidas específicas, buscamos que sean, pues así, muy cuidadosos en la parte de lo que son los honorarios, los famosos, la parte de combustibles, en la parte de mantenimiento de todos los bienes que tiene el Estado. Esa es la parte que estamos buscando restringirla o buscar que sea lo más mínimo posible. Bueno, que no me queda claro, disculpe, todavía lo de cómo va a quedar lo de personal de confianza. Bueno, pero eso ya lo voy a decir, para cuánto, o el desglose de nómina, aunque me lo diste generales. Es decir, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra propuesta? Algo novedoso también de este presupuesto es de que buscamos que ese presupuesto tenga diferentes enfoques. Comentábamos que este presupuesto tiene un enfoque de equidad de género. Equidad de género significa de que el presupuesto, por primera vez aquí en el Estado, vamos a poder saber cuánto se gasta para hombres y para mujeres el presupuesto. ¿Cómo? A ver, voy a hacer un corte y me lo explica, ¿sí? Estoy hablando con el subsecretario de Egreso, Saúl López, me está diseccionando el presupuesto, la propuesta que entregan al Congreso del Estado. Yo todavía tengo dudas, eso de recondección presupuestal que se vea también, que se programa y que está ahí como centro de debate para la oposición, ¿de qué se trata? Volvemos. Escuchas Proyecto Puente por Cerecien. Por solo tres pesos, infórmese completamente. Lea Periódico Entorno Informativo. ¡Gracias! El Procurador nos dice en Twitter, detuvimos a los cuatro asesinos de los maestros, Delfina Padilla y Fausto Pillado, de San Luis Río, Colorado. Gilberto Almenta. ¿Lo sucedió en el Congreso? ¿No es una reacción hacia un trato igual a diputados del PRI? Dicen hay antecedentes, que así los trataban. Ah, bueno, ojo por ojo y la élite política se va a quedar ciego. Entonces, bueno, si te pegan un golpe, pega el otro y llévatela así. Digo, que truene todo. Luis Borbón Olguín. Falta de argumentos y capacidad de debate a violencia. Ese es el reflejo de lo que pasa en nuestro país. Luis Borbón. Saludos. Desde Scatzeo. Luis, ¿estás escuchando o no? Es verdad. Chuy Hernández. Dice, ¿y qué iba a hacer? ¿Debatir con argumentos? Le pide. Espera, Salomo. ¿No estás viendo? Pues, me dice Jesús Hernández. El Terán. Buen día. Manda saludos a mi esposa Teresita y a mis hijos Emiliano y Karina. Saludos. Yuri Gómez Unger desde España. ¿Cuánto es el gasto en publicidad para el próximo año? ¿Cuánto es? Julio Gutiérrez del Instituto Sonorense de la Juventud. Con el presupuesto por resultados que elaboramos en coordinación con Saúl López, vamos a poder hacer más con menos. Dice desde su dependencia. Diego Alcaraz. Que ese año electoral no quieren perder más votos. Por lo que no hay nuevos impuestos, dice Diego Alcaraz. ¿Cuánto es para publicidad del Estado? ¿Cuánto tiene Saúl López, subsecretario de Egresos en cabina? Dentro de lo que son las cifras que están en diferentes dependencias, es aproximadamente 75 millones la parte que se ha ido dispersando en todas las dependencias. Ahí incluye lo que es seguridad pública, pues todas las campañas médicas, de salud, la parte también precisamente de turismo. Entonces esas dependencias que son las que difunden más sus programas, esos son el monto que por ahí traemos contemplado para el año siguiente. ¿Cuánto, o más bien directamente, lo de la reconducción presupuestal, de qué se trata? Es un tema que nos extraña que el señor presidente del Congreso haya tomado como algo diferente. Me extraña porque lo invito precisamente al presidente a que lea precisamente la ley de presupuestos de egresos, contabilidad y gasto público, que precisamente en el último párrafo del artículo 16 especifica que el Poder Ejecutivo enviará ese tomo para en caso precisamente de una situación de reconducción presupuestal. Entonces, estamos cumpliendo con lo que la ley nos obliga. Entonces, si nosotros estamos cumpliendo con lo que la ley nos obliga, pues se supone que él debe de conocer la ley. ¿Qué es la reconducción presupuestal para el auditorio? Es una figura que existe contemplada en el poder precisamente legislativo y en el Ejecutivo, que en caso de que por alguna razón los diputados y el Poder Ejecutivo no se pusiesen de acuerdo en la emisión de un nuevo presupuesto, para que la continuidad del gobierno se diera, pues estuviéramos esperando bajo las mismas reglas del año anterior. Es decir, es exacto, o el mismo dinero de este año se podría. No es como una especie de condicionamiento o bien decir si se da o no el presupuesto lo vamos a... No, 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 es nada más es porque la continuidad del gobierno, pues no podemos parar los hospitales, no podemos parar lo que es seguridad pública, todas esas cosas pues tienen que seguir. Entonces, precisamente es una figura jurídica para darle una continuidad por mientras las cosas se llegan a regularizar. ¿Y hay capacidad para sacar los acuerdos? Me preocupa ya en año electoral que quieran reventar todo, tanto oposición como gobierno. Pues esperemos, nosotros que somos áreas técnicas, esperamos que esas condiciones pues se arreglen lo más pronto posible en caso de que hubiera alguna controversia. ¿Qué es lo más importante de este presupuesto, Saúl? ¿Cómo lo definirías? Porque dices es austero, no viene recorte, viene más o menos lo mismo, no viene impuestos nuevos, es decir, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que estamos definiendo en este presupuesto el para qué se está haciendo el gasto. Es el gasto público, se está haciendo para las áreas que haya declarado como prioritarias precisamente el Ejecutivo. ¿Cómo cuál es? Existe un plan estatal de desarrollo y estamos vinculando cada centavo, cada peso con ese proyecto, con ese plan estatal. Es decir, sabemos que hay un sonoro educado que es una de las vertientes, un eje rector del plan. Ah, pues estamos definiendo cada peso que se engasta, si va, que vaya enfocado a eso. Es buscar que el presupuesto, en el 80% de este presupuesto está definido, que cada peso con el eje rector que corresponde. Entonces eso es muy importante porque los sonorenses deben tener claro que el gasto... Que se cuide el dinero. Que se está cuidando. ¿Cada peso? Pero la percepción o lo que uno ve con el debate de lo que saca la oposición, de lo que vemos en los medios, de lo que vemos en las auditorías, de lo que saca el ISAF, que hay un desorden administrativo. Y tú como responsable de Egresos es encargado de gastar y vigilar ese gasto. ¿Qué dices al respecto? Pues mira, nosotros somos los que definimos para qué, quién y cómo y para qué se gasta. Pero la ejecución del gasto, pues eso que precisamente queda en el ámbito de cada uno de las entidades y de los organismos. Que pudiera haber situaciones irregulares, bueno, esa es otra área de las cuales yo no estoy... ¿Hay irregularidades en el presupuesto? En el presupuesto está hecho, cumpliendo con toda la normatividad del gasto de este año. ¿Cuántos tienes tú como subsecretario de Egresos? ¿Cuánto tengo aquí de tiempo? De tiempo. Yo tengo todo lo que va de este año como subsecretario de Planeación del Desarrollo. Del Desarrollo y del Gasto Público. Así es. Del Gasto Público. ¿Cuál es el déficit de presupuesto que tenemos? Mira, el déficit del presupuesto... La pérdida, sí, la pérdida, el sobregiro presupuestal o pérdida. De acuerdo a una técnica presupuestal, el presupuesto se hace basado a un ingreso y a un egreso. Ahorita nosotros estamos precisamente cuidando que el dinero que va a ingresar es el dinero que estamos egresando. Entonces, esa es la parte, llamémosle así, técnica que tenemos que cuidar, que siempre hay un equilibrio. Hay una parte que normativamente se habla que la deuda pública es la parte precisamente que a veces origina los superávit o los déficits. En este caso, pues sí, traemos un pago en el presupuesto, precisamente lo que es el rubro de deuda pública. De deuda pública, ¿cuánto? Traemos alrededor, son 3.349 millones. ¿Que se va a investir este año? Que se va a pagar, es la parte que tenemos considerada que se va a hacer de pago de años anteriores. Pero yo pregunté por el déficit. ¿Cuál es el déficit? ¿El sobregiro que puedes reportar? Bueno, nosotros, repito, de entrada no estamos generando ningún déficit. Estamos generando del ingreso, estamos generando el ingreso, no podemos distribuir más de lo que tenemos. Bueno, la deuda proveedores o lo que se viene arrastrando, porque no puede, bueno, no es una administración tablas. No, estamos hablando de que este es un año, entonces aquí estamos hablando de un ejercicio presupuestal, no estoy hablando de un ejercicio financiero. Hay una diferencia entre lo financiero y lo presupuestal. Nosotros, la parte presupuestal, estamos buscando que haya un equilibrio entre lo que entra y lo que va a salir. Sí, sí, como es siempre, el equilibrio entre lo que ingreso y lo que va a recaudar en lo que se va a gastar. Exactamente. Bueno, más directamente, ¿cuál es la pérdida económica que va a dejar esta administración en este año? Porque imagínate, ya son, este presupuesto es para nueve meses del padrecismo, ¿estás de acuerdo? Para ocho, de enero a agosto. Ocho y medio. Ocho y medio, exactamente. Gane o pierda, gane el PAN, pierde el PAN, gane el PRI, pierde el PRI, va a llegar otro gobernador. ¿Con cuánto es el déficit que van a dejar el presupuesto? ¿Cuánto prevé de deuda y de pérdida económica o de proveedores? ¿Cuánto se prevé en el presupuesto? Te repito, en la parte que a mí me corresponde es la parte del presupuesto de año tras año. En la parte financiera, en la parte de la que es la contabilidad del presupuesto, en el área de la Secretaría de Hacienda, son los que manejan precisamente esa información. No traes la respuesta. Desde el punto de vista contable, yo no soy el responsable. No eres el responsable. ¿Y de la deuda? De la deuda de la Secretaría de Hacienda. ¿Los 3 mil qué? Los 3 mil 349 millones es el pago que tenemos considerado para precisamente el rubro de deuda. De deuda, básicamente. Todo este año tenemos que pagar 3 mil, ¿cuánto puedes? 3 mil 349 millones. 3 mil 349 millones, es algo. Sí, es algo, pero si lo comparamos con los promedios que traemos a nivel, con otros estados, créeme que no están, el nivel de endeudamiento no están. ¿Y dónde va a salir todo ese dinero, los 3 mil y de la recaudación? No. ¿O ya etiquetado? No, te comentaba que traemos aquí los ingresos que recibe el estado, siendo dos fuentes estatales y federales. Sí, por ejemplo, esa mezcla. El 90% es aproximadamente de recursos federales. Si alguien quiere vigilar el gasto, un ciudadano, de lo que se gasta el estado, ¿cómo le puede hacer? Pues es sencillo, ahorita con la cuestión de los medios de comunicación, en la parte de esto del internet, hay páginas del gobierno del estado donde viene todo el presupuesto. Viene no nada más de este año, de años anteriores, viene considerado ya el presupuesto. Todo esto de años, si yo recuerdo, 5 o 6 años para atrás, están los presupuestos de cada año y cada trimestre se envían también los informes a las cuentas públicas, tanto en las páginas del gobierno del estado, como precisamente en la página del congreso, la página del ISAF. ¿Cuánto en infraestructura, me dice, se va a invertir? En lo que es el rubro de infraestructura, traemos el monto exacto es de... Déjamelo dártelo. Salud, educación, seguridad. A ver, deslúzame así, vámonos por montos. Sí, yo creo, porque lo tienes ahí, ¿verdad? Sí, sí. Estoy hablando con el subsecretario de egresos, Saúl López, que se han encargado del gasto público, así nomás, de egresos, es decir, el que invierte, del dinero que ingresa o el que se etiqueta federal o estatal, se va al gasto. El que distribuye, no el que lo gasta. El que distribuye, el que vigila, pues, digo. El gasto público para lo que es el área precisamente de inversión, estamos hablando de que son 7.288 millones. 7.288 millones es el total de la inversión en la obra pública que se tiene contemplada para el año siguiente. ¿Qué iba a qué? No, pues va a todo lo que es desarrollo social, lo que es seguridad pública. Ahorita me decía, seguridad pública son 458 millones, educación y cultura 185, seguridad, salud pública 143 millones, economía 225, el área de Zagarpa 383. Esos son los principales rubros de los cuales... De inversión. De inversión. Lo que me estás hablando es eso, de lo que tiene que invertir. En la parte de proyectos, en la parte de obras. De obras. Obras que el Estado tiene programadas para ejercer el próximo año son 7.288 millones. Es lo que decía el diputado, el presidente decía que si hubiera alguna obra duplicada, bueno, pues si estuviera alguna obra duplicada, que haya sido un error mío, cuando lo incluimos ahí, pues claro que lo tenemos que quitar, no es que hagamos una obra dos veces. El diputado nos debe mucha explicación y por supuesto ya mañana lo tenemos. Y se lo agradeceríamos. Y aparte de su trabajo, ahora sí comparto la discusión de ellos de revisar y de aprobarlo. ¿El sonorense dónde puede ver ese presupuesto? El presupuesto de egreso ahorita está en el proceso de que se envió precisamente para su análisis. ¿Y ahorita ya está en el internet? No, ahorita todavía no está en el internet porque se apenas se envió el día viernes a lo que es el Congreso. El Congreso es el que tiene ahorita esta información para que ellos no la analicen y al final la aprueben. Ya una vez que está aprobada por el Congreso, en ese momento es cuando se sube. Pero es que digo, pues es que lo que pone el Estado, el Ejecutivo propone y el Congreso dispone, obvio, es la teoría del poder. Así es. Pero, del contrapeso, pero debe detenerse por lo menos arriba del Estado. Digo, nosotros propusimos esto y si nos mocharon, nos quitaron, nos aumentaron. Digo, ¿por qué no subirlo? De hecho, toda esta información es motivo de debates y de comunicación en diferentes organismos. Entonces, esto se va a platicar y se va a exponer ante los diputados, ante diferentes cámaras para que se le haya una difusión. Y eso está abierto. O sea, nosotros, en cuanto nos den la instrucción, perfecto. Ahorita me comentabas del tema de la reconducción. Y el tema de la... Sí, pero ya me tengo que ir. Tenemos aquí desde las 8.20, mucho, y fíjate, todavía faltan más temas. ¿Mañana le seguimos? Sí, nada más de eso, que nos quede antes de que... Los tomos que estamos enviando son temas que estamos por obligación de la ley. O sea, estamos cumpliendo con la ley. Básicamente, que quede muy claro esa parte. Estamos enviando información para que traiga un trasfondo diferente al cumplir con la ley. Muy bien. Te agradezco mucho, Saúl López, por tu tiempo y tu, por supuesto, pues tu disponibilidad aquí. Ya llegó... ¿Cómo hace un presupuesto sin saber lo que se debe? O sea, ¿cómo planeó el mes sin saber, dice el ingeniero Macías? ¿Te están cuestionando acá? ¿Cómo que no sabe? ¿Cómo haces un presupuesto sin saber lo que se debe? O sea, porque quedaron dudas de lo que se debe. Pero el área que nos proporciona la información de lo que se debe es el área de la parte financiera. Entonces, ellos nos proporcionan sus necesidades. Sus necesidades de deuda pública es la que señalé hace ratito. Vigilantes del transporte, miente el invitado. Es Alfonso López. Secretaría de Hacienda es la entidad más opaca del gobierno. Ni siquiera contesta peticiones. Bueno, pues eso es la opinión de ellos. Te digo, nosotros la opinión, que hay alguna solicitud que no haya contestado, pues ahora sí, que nos las hagan saber. Muy bien. Marco Antonio Moreno dice, por primera vez se lleva a cabo en esta concentración con miras a obtener triunfos en el proceso de Olimpiada. Ahorita termina la concentración. Ah, no, otro. Otro comentario, mi estimado Marco, dice, ahora termina la concentración de la selección sonora de básquetbol juvenil, donde participaron más de 100 jóvenes, excelente preparación y anticipación para el proceso de Olimpiada Nacional. Por primera vez se lleva a cabo esta concentración con miras a obtener triunfos en el proceso de Olimpiada. Verdaderamente excelente. Y sobre todo, Marco Antonio Moreno tiene un hijo basquetbolista con gran talento. Marco Antonio, felicidades en verdad por tu hijo y lo que estás haciendo ahí en la formación del deporte. Gracias, Saúl, te agradezco mucho. Muchas gracias. Y si hay, pues mañana le seguimos, ¿no? A ver, a tu disposición. Laura Trujillo, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. 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 Gracias.